Liceo Agrícola, Sagrados Corazones, Veloz Educa, Villa Alegre, Proceso de Admisión Educación Técnico Profesional, Agropecuaria, Técnico de Nivel Medio con énfasis en Vitivinicultura Entre los aprendizajes destacamos incorporar nuevos conocimientos y tecnologías, cultivo de la vid, proceso del desarrollo de la uva, trabajos en invernaderos, estudio de maquinaria agrícola, trabajo en hortalizas y otros cultivos, incorporar nuevos conocimientos y tecnologías. Párvulo, Técnico de Nivel Medio en Atención de Párvulos, Aprendizajes Logrados, Amor por los Niños, Herramientas en Cuidado y Trato de Párvulos, Desarrollo de Habilidades, Promover el Desarrollo Integral, Reforzar la Expresión Verbal de Infantes, Estimular a Niñas y Niños a Socializarse. Internado, Clima Familiar, Convivencia entre Pares, Apoyo Rendimiento Escolar, Actividad Extraprogramática, Talleres, Formación Pastoral, Para los Sacramentos, Primera Comunión, Confirmación. Formación Personal, Disciplina Laboral, Conocimientos Técnicos, Computación, Desarrollo de Liderazgo, Desarrollo de Carácter y Personalidad, Preparación Cívica para la Vida, Amor por la Vida, Entregar Herramientas Técnicas al Joven para su Inserción en el Mundo Laboral. Beneficios, Educación Técnico Profesional Gratuita, Internado Gratuito, Becas Bineduc, Docentes Especialistas, Educación Diferenciada, Necesidades Educativas Especiales. Proceso Postulación, Certificado de Nacimiento, Certificado de Notas, Octavo Básico, Primer Semestre, Certificado de Residencia, Postulación a Internado. Liceo Agrícola Sagrados Corazones, Veloz Educa, Loncomilla Sin Número, Fono 732 38 1570, Villa Alegre, Región del Maule. Los nectóros Marcos Oficocíficos El Einto Halo El Eustigencia Los nectórios Los nectórios Suspiramiento Desarrollo